La Mar es la demostración de lo que está pasando en toda Venezuela. El régimen que se sabe minoría recurre a la violencia. Y los ciudadanos que sabemos que somos la inmensa mayoría, tenemos la fuerza. Unos poquitos violentos superados por una gran mayoría. Y desde luego, con la policía debo reconocerlo, apoyándonos y haciendo valer el respeto a los ciudadanos. Entonces, qué emoción, qué emoción. Esto está cambiando de una manera impresionante. Hay que vivirlo. Qué emoción. Mira, aquí hubo un evento espontáneo en Catia la Mar, que no estaba en la agenda. Se reunió muchísima gente. Y bueno, ayer, como sabemos, hubo un evento aquí en Vargas, donde sectores del oficialismo quisieron asustar a la gente y decir que impidieran que viniéramos. Y los que vinieron fueron muy pocas personas, porque al final lo que estamos viendo hoy en toda Venezuela es que los que se saben minoría, lo único que les queda es recurrir a la violencia. Pero la gente, que se sabe mayoría, reconoce que tiene fuerza. Y al final la fuerza se impone a la violencia. Lo que hemos visto hoy es muy poderoso. Y este es el mensaje que yo quiero que el mundo entienda. Los venezolanos sabemos que tenemos la fuerza para derrotar la violencia. ¿Se agredieron? No, no para nada. Bueno, había unas personas muy agresivas, pero había tanta gente que estaba con nosotros que más bien la gente me protege y me cuida. Igual que la policía. Mira, lo de la policía es muy impresionante. Apoyándonos y haciendo valer el respeto a los ciudadanos. Qué emoción, qué emoción. Esto está cambiando de una manera impresionante. Hay que vivirlo. Que llegó la hora de avanzar. Venezuela está lista. Yo estoy lista.